Emo Muñoz, el diablo de la cumbia Sabes que te quiero, Rosita Sabes bien que te adoro yo Sabes bien que tú eres mi vida Eres mi ilusión Sabes que te quiero, Rosita Sabes bien que te adoro yo Sabes bien que tú eres mi vida Eres mi ilusión La ilusión de amarte y entregarte mi corazón Rosa, niña hermosa, linda chiquilla, eres mi amor En esta noche de luna, oye mi cantar Para mí tú eres, Rosita, la felicidad Música Sabes que te quiero, Rosita hermosa Sabes que te amo y te adoro a ti Ares el capullo de una rosa Que está floreciendo en el jardín Sabes que te quiero, Rosita hermosa Sabes que te amo y te adoro a ti Ares el capullo de una rosa Que está floreciendo en el jardín Ares el capullo de una rosa ¡Fue, Rosita! 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 Sabes que te quiero, Rosita Sabes bien que te adoro yo Sabes bien que tú eres mi vida Eres mi ilusión Sabes que te quiero, Rosita Sabes bien que te adoro yo Sabes bien que tú eres mi vida Eres mi ilusión La ilusión de amarte Y entregarte mi corazón Rosa, Rosa, niña hermosa Linda chiquilla, eres mi amor En esta noche de luna Oye mi cantar Para mí tú eres, Rosita La felicidad La felicidad Sabes bien que tú eres mi amor Sabes que te quiero, Rosita Sabes que te amo Y te adoro a ti Ares el capullo de una rosa Que está floreciendo en el jardín Sabes que te quiero, Rosita Hermosa Sabes que te amo Y te adoro a ti Ares el capullo de una rosa Que está floreciendo en el jardín Ares el capullo de una rosa Y te adoro a ti Ares el capullo de una rosa Y te adoro a ti Ares el capullo de una rosa